muy bien aquí labor y con salud esperamos que se encuentren bien que esté pasando una excelente semana aquí todavía la escuelita no ha empezado empieza hasta el miércoles a través de la computadora espero que todos ustedes estén de lo más bien a través de todo lo que está pasando en el mundo espero que estén bien y que estén todos salvos y saludables no se olviden este untarse mucho hand sanitizer y ponerse sus máscaras bueno esto de la tienda de cv es en cv entre con una tarjetita de 10 dólares entre con cupones manufacturados entre con 9 dólares y civil entre con cupones enviados a mi tarjeta entre con 25% y entre con un cupón con la compra de 48 dólares de descuento ok rapidito una transición rapidita hice una transición que quería hacer pero tuve que cambiar la movida quería enfocarme en el papel toalla porque se me está bajando el papel toalla compras 30 y te devuelven 10 dólares y civil me dejaron simplemente coger dos en mi tienda está limitando los productos son con simplemente dos paquetes de papel toalla 594 594 ok aquí quería completar lo del papel toalla socogido está ahí 294 294 y los game flyer a firework a 294 294 envíe cupones a mi más a mi tarjeta ok los laureales están compras 15 o mágica devuelven 5 dólares y civil compré 4 le di un cupón de la máquina roja madre y un cupón con la compra de 23 dólares con la compra de 23 dólares que llegaron en este domingo los hombres están a dos por siete de un cupón que llegó este domingo con la compra de 24 horas o me salieron a tres dólares las chicas estas compras 15 o más y te devuelven 5 dólares y civil compré tres le di tres cupones de la de lo hice que llegaron ayer de tres dólares de cada uno más les empuje un cupón de la máquina roja más le di un por ciento off también ok voy a enseñarles lo que hice este fue el que hice quería coger estas pero ya no había eso me enfoca en las de hombre porque ya no había no había más más ok ahí están los hombres quería coger cuatro pero no quería pagar mucho de mi bolsillo ahí está el de papel tú allá a simplemente me dejaron coger dos o no pude completar la transacción que no se compone para mismo porque no tenía aquí está en l'oreal ok y no hice más nada ok rapidito antes de ir a la tienda yo a mí me gusta escribir mi carabato como yo siempre les he dicho ok vamos rapidito para que vean antes que me tumbe el vídeo estoy acá abajo en mi cuarto y está el abanico puesto ahí están todos los cupones y todos los y civil y cupones que enviados a mi tarjeta ok ahí está todo ok entonces más le empuje la tarjeta de 10 pesos eran 24 con 2 pero le empuje la tarjeta ok son fueron 14 con 2 le di 14 con 5 me tenía que dar tres chavitos pero no tenían cambio sólo deje los tres chavitos fueron 14 dólares con 5 pero me devolvieron mis 5 dólares en y civil de las navajas y 5 dólares y civil de el l'oreal me dieron estos cupones me dieron ahí me dieron más cupones entonces la máquina me sigue dando cupones miren estos los cupones que me dan y son cupones que yo ni uso ok aunque si vienen a ver toda esta transacción por todo por todo después de los 10 dólares y civil 14 con 2 menos 10 dólares y civil es el monto total de 4 dólares con 2 centavos por todo esto mi opinión personal gente no está nada nada mal aquí está la transacción gente haga sus carabatos antes de ir a la tienda ok antes de ir a la tienda y puse todo lo que tenía que hacer de los cuales que tenía los componentes de la máquina roja esto era el monto total si cogía los cuatro paquetes de papel pero no se me dio pero está bien cambié la movida y me salió súper súper mejor ok bueno esto es todo para mí para esta semana para si bien no vuelvo a componer más nada voy a ir a la tienda de walgreens a ver qué puedo hacer porque los purés están a dos por seis quiero ir a buscarlo las bolitas esas de purex que son los que usa mi nena ya en la casa para lavar la ropa de cama y no sé qué más no encontré nada en el cliente vayan a aprovechar los clientes en cbs y en walgreens yo he puesto muchos posts en mi página de facebook que están en mi página de facebook vean todos porque yo he puesto de los clientes espero que hayan tenido suerte yo no he tenido ninguno ok bueno esto es todo cortesía del aburico a que va a ser lindo día y una esta semana espero que se encuentren bien se les quiere como siempre de gratis las que las que quieran me pueden seguir en mi página de facebook instagram google blog tiktok snapchat y no sé qué más tengo bueno en twitter ok esto es todo que pase una excelente semana si tiros ya lo vuelvo y les tiro el vídeo para que lo vean esto es todo y cortesía del aburico a que pasen un lindo día y una excelente semana se les quiere como siempre de gratis y nos vemos gente saludos besitos